¡Suscríbete al canal! Mucho de estar nuevamente en México, pero mi intención es que las nuevas generaciones de cubanos no se olviden de su música, expresó punto la multiganadora de premios, el más reciente, una luna del auditorio por su concierto que ofreció en el 2017 junto al español Diego El Cigal en la Ciudad de México, asegura que la música se tiene que cuidar, transmitir a las nuevas generaciones el sentimiento de tocarlas y mantenerlas vigentes y sobre todo, para ella, que los cubanos no olviden su son. Jazz, feeling y boleros. En México me siento como en mi casa, me encanta la comida mexicana, pero no la que pica, expresó la mujer nacida en La Habana en 1930. Social Club y dice que tras su desintegración, ya no sale mucho de casa, las giras ya no le atraen como hace años y le cansan las conferencias de prensa, donde afirma, en el país que sea, las preguntas son siempre las mismas, así que habla poco, pero se desquita arriba del escenario, donde da rienda suelta a su voz privilegiada, y entona los temas que la han consagrado. Para esta ocasión, Omar Aportuondo estará acompañada de la orquesta Falde, una nueva generación de músicos y productores cubanos que están ganando terreno con sus interpretaciones, mañana jueves 29 de noviembre se presentarán en plan estelar en el famoso Salón Los Ángeles, de la colonia Guerrero. Falde es originaria de Matanzas, Cuba, y está encabezado por su director artístico Etiel Falde y Pedro Pablo Cruz, quienes acompañaron a Omar Aportuondo en la conferencia de prensa. Estamos aprovechando todo el tiempo que tenemos con Omar Aportuondo, ella es fabulosa, tiene, un oído especial, sabe cuándo y qué instrumento está fuera de tono, siempre voltea a ver a quién no está sincronizado y qué decir de su voz, nos deleita con cada interpretación y aprendemos mucho, pero mucho de ella, finalizaron. Por tu hondo, promociona en estos momentos su nuevo disco Amara Siempre, nominado al Premio Grammy Latino 2018, cuya obra puesta en circulación en mayo pasado, aspira al gramófono dorado en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional este año. Así, con 88 años recién cumplidos es Premio Nacional de Música en Cuba, 2006, y fue también merecedora de un Latin Grammy al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en 2009 por su disco Gracias. ¡Gracias!